Casi, casi. Pero de vez en cuando hay que variar el árbol para ver lo que cae. No. Con pesojas. Atacas en el medio ambiente. Hay que dejar la naturaleza. Que es lo que hizo el Viercón, el Viernan. Ellos variaban el arbólico y al final... Sí, el Viernan, si no hubiera tenido a lo cima de encima, como el Valle Correa, los americanos hubieran llegado hasta 15 años. Vale, seguimos con los dos del día. El primer punto de aprobación de actas de sesiones anteriores. Completamente, 5. Para los que hay, que se aprobar, que es algo que se ha hecho. Que se ha hecho una multa de boca a usted, se le va a hablar de la otra vez. Aquí está el infante. Bien, una multa boca se ha dejado la multa mesa. La multa, el acta, el acta, es el periodo de octubre. Y en las actas del 26 de septiembre, del periodo de octubre, el 14 de diciembre, 9 de enero, el propósito propio con determinadas correcciones y las intervenciones de los concejales con respecto a todos los asuntos. Y así mismo, con una proporción, el mismo gobierno que ha hecho a usted, que estudia un sistema de trabajo en práctico. Como pasa, me invitará a la carta de sesión y un día de sesión. Bueno, me invito a la carta de sesión. Gracias. 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 los secretos de alcaldía se tienen que traer referencia alads 해줍. Porque si no, no nos enteramos de lo que pasa traducido. En el próximo pleno extraordinario que convocemos irá a los expertos de la sabía y nos obligáis a convocar plenos extraordinarios por el poste físico de preparación y de dinero por no tener transparencia en la zona de la casa. En el próximo pleno extraordinario que convocemos irá a los expertos de la sabía y nos obligamos a la sabía. Porque nosotros habían estado los que pedimos. Sí, sí, nos hicieron la relación, pero los que pedimos no estaban preparados para la policía de la sabía. Sí, sí. que no se han visto los decretos de Alcantía porque nosotros los hemos tratado. Es que estoy un poco alta de que se manipule. Pero lo dejamos porque la documentación no la teníamos. La documentación que tenemos que aprobar el pleno es que no va a pasar a la vez. Si nosotros no tenemos, no lo habéis solicitado, pero lo que tenemos que hacer es que no va a pasar. Eso es lo que ellos entiendan. Si no se nos entrega la documentación, ¿cómo podemos venir al pleno a hablar de unos decretos que no conocemos? Gracias. Gracias. Yo creo que esta medida tributaria a corto plazo ni va a ayudar a consolidar las saltas públicas ni a impulsar la actividad económica. No creemos que sirva absolutamente para nada. Y a la verdad tampoco y además lo podemos ver en seguida. No lo he dicho ya muchas veces, pero lo voy a repetir. Para consolidar las saltas públicas municipales necesitamos que el 25% de nuestros propios estudiantes del Estado llegue a los ayuntamientos. Hágan el favor de pedidos. Necesitamos que verja la economía subversiva. Necesitamos una política fiscal progresiva que pague más el que más tiene. Y una política económica que no es de básica en recortar y recortar, sino en hacer prensa de la economía y crear empleo. Y para crear empleo, esa palabra tan bonita de emprendedores, para crear empleo lo que hace falta es que fluya el crédito bancario. Mientras no fluya el crédito bancario, ningún pequeño empresario va a invertir nada porque no tiene dinero con el que invertir. Y luego hace falta una política de expansión del INMAS-D, cosa que el Partido Popular no hace. La gama sigue sin dar crédito y el gobierno reforce de investigación y todos los jóvenes se tienen que ir desde el país. Mi grupo considera esta medida injusta. Y que como todas las demás que se están adoptando, tiene que favorecer a los INMAS-D, tiene que tener entendimiento de las arcas públicas. Es como la Comisión de Amnistía Fiscal, pensaba para hacer aclarar el dinero libre. Es completamente injusto que las personas que más tienen algo que han hablado de los Estados Unidos, puedan, de lo que hay, ese dinero, puedan hacerlo subir sin pagar por la hacienda. Hacienda somos todos. Mientras que la hacienda, los trabajadores, los medios empresarios, son pensados por la hacienda, pero la gente sí que tiene que pagar. Nosotros lo daremos en contra de esta modificación del INMAS-D, porque nos parece injusto que se perdone el INMAS-D a empresas que van a venir al pueblo mientras todos los ciudadanos de Chesque lo pagamos religiosamente año tras año. Yo me pregunto si ha pensado este indicamiento bonificar el INMAS-D a los vecinos que no pueden pagarlo porque están en pago, porque tienen una situación económica de fluyente. ¿Por qué están bonificando el INMAS-D a empresas que van a venir y no se lo bonificamos a empresas, perdón, a personas que están viviendo en una situación de desigualdad? ¿Y por qué no bonifica el INMAS-D a empresas externas al pueblo y, sin embargo, no bonifica el INMAS-D a coercientes y pequeños empresarios de Chesque que están asfixiados por la crisis? Yo, si ustedes lo explican, igual lo puedo entender, pero me parece totalmente injusto, totalmente. Que vaya a venir una empresa actual que si tiene dinero tiene y si no tiene no puede venir, o sea, que es de pago, y mientras tanto los pequeños empresarios de Chesque y los pequeños comerciantes asfixiados a ellos no se les perdone el INMAS-D a los ciudadanos tampoco. Por lo tanto, mi grupo estará en contra de que se reduza el pago de BIDI a ninguna empresa que vaya a venir. Y diré más, si queremos generar las caras públicas del Estado, que se cobre BIDI y a la Iglesia Católica. Es una empresa súper potente. El Banco Vaticano no necesita ningún asfixiado. Y el INMAS-D a la Iglesia Católica no lo paga en ningún pueblo en la ciudad del Estado de España. Perdón, en una. Que ha habido una tarde, que se ha ido a la ley de televisión, que ha obligado a la Iglesia de España. ¿Eh? Ha tenido algo. Entonces, votaremos en contra de este impuesto porque es reducir el INMAS-D a empresas que ven a la de fuera porque nos parece totalmente injusto y que además no sirve absolutamente para nada. Bueno, el Instituto Socialista votará a favor de cualquier medida que este ayuntamiento tome para facilitar la creación de empleo, que vengan empresas, que gente que quiera hacerse autónomo tenga facilidades para ello. Y, por supuesto, esta ordenanza fiscal la vamos a votar a favor. Pero me gustaría explicar para que la gente lo sepa qué consiste. Esto viene a raíz de una ley publicada, la ley 10.16.192, de medidas tributarias de impulso de la actividad económica que posibiliza la bonificación de hasta el 95% de la cuota integral de inmuebles, la contribución, en los inmuebles que se desarrollen actividades económicas declaradas de interés o utilidad municipal. Se propone bonificar en el primer año, se bonifica el 75%, en el segundo, en el tercero, en el tercero, en el tercero. Con un máximo, en cualquier caso, de 10.000 euros de bonificación. Como digo, que en grupos de entrevista apoyaremos cualquier medida fiscal o social que facilite la creación de empleo, la instalación de nuevas empresas, altas en autónomos. Pero lo que más pedimos a este ayuntamiento es que la mejor forma de ayudar a las intereses y a las mujeres este es pagándoles el ayuntamiento puntual. Votaremos a favor, como digo, al igual que ya votamos a favor la bonificación del inicio y de la tasa de licencia de horas en fin online. También una medida que se adoptaba para que empresas que llegaran de fuera a montar sus negocios en fin online. También votamos a favor, aun creyendo que lo que se pretendía era beneficiar a algunas empresas. Pero bienvenida sea la empresa que por este motivo venga a chester. Lo que sí que le pedimos al grupo municipal es que si esta medida se hace para facilitar la instalación de empresas en el municipio, se publicite adecuadamente. O sea, a través de campos, a través de redes sociales, de RIN, de todos los medios que la implementación tiene, que por favor se publicite, aunque creemos, como un director de compañía, que esto no va a traer ni una empresa nueva. Salvo que no se ponga y en la cadena no sé que no hay una empresa. Bienvenida sea cualquier ayuda que cree empresas en nuestro municipio, que cree empleo y es el que nos va a traer. Muchas gracias. Gracias, señora Valdes. Ya no voy a dudar demasiado lo que ha dicho la Morte Socialista. Esto es una medida que viene adoptada por el Gobierno y lo que quiere hacer es más afectivo es la implantación de nuevas empresas. No podemos quedarnos descolgados de lo que nos aporta la ley, de lo que nos deja coger con la ley y lo que queremos hacer es que la publicitaremos, como bien ha dicho el aconsejado, desde toda la página web, la haremos gasto para una que sea necesaria para que las empresas sepan que instalarse en chistes que va a tener una bonificación durante el primer año de un 75% del IDI, el segundo del 50% y el tercero del 25%. Como he dicho, no queremos ser tan agroleros como ha querido ser una confusión socialista. No está hecho para el mundo de ese complejo, está hecho para que si alguna empresa tiene la intención de instalarse, no lo pueda haber en otro sitio y aquí no lo vea. Queremos que todas las empresas que tengan intención tengan aquí las mismas medidas que puedan tener en otros sitios y es que en otros sitios las tienen y si en otros sitios no las tienen porque tengamos esa ventaja en este municipio. La aplicación de esta medida como máximo será, en ningún caso podrá superar los 10.000 euros, como muy bien ha dicho, y se requerirá con un máximo de cuatro horas. Por eso y por todo lo que creemos que puede aportar a nuestro municipio y más en este momento que estamos todos necesitados de empleo, nos produjo a lo largo. Vamos a ver, yo dos cosas. La mayor parte de los clientes en este momento son de gobierno del Partido Popular. Todos los clientes del gobierno del Partido Popular van a adaptar las soluciones y medidas similares a esta. Por lo tanto, para ninguna empresa va a suponer ninguna ventaja este tipo de bonificación porque vayan a pueblo que vayan la van a obtener. Esto supone un perjuicio para la ciudadanía porque las actas públicas no recogen dinero que luego se puede invertir en otras cosas. ¿Vale? Esto simplemente, yo quiero que la ciudadanía lo tenga, pero es un engañagobos. Es una campaña publicitaria del PP para lavarse la cara. Ninguna de estas medidas va a crear empleo. Hasta que no haya, hasta que el dinero no fluya y la gente no tenga dinero para invertir en sus empresas, no va a haber empleo. Hasta que no se tome medidas de crecimiento de empleo, no va a haber empleo. Y esto sirve para entretenernos. Cuando no hay nada más importante que hacer, se hacen cosas como esta. Y cuando no hay propuesta de reivindicación de empleo, se hace esto, que desde luego no va a crear ningún empleo y lo veremos. Es que lo veremos. Yo brevemente decir que en julio del 2011 aprobamos la bonificación para aquellas empresas que se estarán en el CIOCAS con el mismo fin, facilitar la implantación de empresas y tracer empleo. Ya no soy aburrera. Ya dije entonces que lo aprobaríamos, pero que pensábamos que eso no iba a producir que por ese motivo que hubieran empresas aquí y ha pasado año y medio, un poco más y los hechos están ahí. No hay ninguna empresa nueva en fin de rada. Es más, en aquel momento se pretendió que las que ya estaban instaladas también se bonificara el CIOCAS, cosa que vimos que era ilegal y se fue, y se paró. Esa era la intención en aquel momento, beneficiar a aquellas empresas que ya estaban en ese momento construidas. Y además, tenemos una cuestión de igual. No es una cuestión de aburrera. Ojalá esta medida realmente le haga empleo o facilitara que se implantaran comercios nuevos en Cheste. Lamentablemente, una, va por las calles, va por la avenida Castilla y cada vez va a ver más carteles y es que aquí la se ve. Con lo cual, ojalá sirviera para que de verdad alguien se sintiese motivado a montar un colegio que funcione. Por ello, yo siempre le doy a mi favor, pero no es una cuestión de ser aburrera. Somos realistas. Gracias, señor alcalde. Bueno, pues, no quiero siempre contraer a la Montesal, pero decirle que en estos momentos hay dos empresas en construcción nuevas en el polígono que no hay. No sé si ha pasado por ahí últimamente. Esta es una cooperativa que se está empezando una cooperativa de una persona que quiere hacer una cooperativa y otra es una empresa que estaba ubicada en tres formaciones distintos y que ha empezado esta semana justamente las obras que se dedica a hacer fibra de vidrio, a hacer platos, de duchas y todo ese tipo de cosas. Ha empezado esta mañana a la construcción de su nueva empresa y sí que nos ha dicho y está muy contento de esta medida que le ha venido muy bien porque en este momento cualquier ayuda es especial. Gracias. Vamos a pasar otra vez. Por favor. Atención es voto por voto. ¿Quién es? Muchos buenos presos y los invitados en ella individuados en elito policial. Se presenta propuesta por la presidencia para la profesión de Laya a la Cruz Más Mérida y el otro que es el objetivo rojo a los agentes Rosa María Gómez y Omar Alba Fosco y Omar Alba Fernández. Por introducción en el Estadio Nacional de Laya del Centro de los Distintos de la 5A ubicada en la calle por el día de la República. El tema se ha escrito en la misión de la acción de personal desde los 4 años de los 3, de los 4 años de los 2. Ese no ahora lo dice porque soy pero mira que me da. Gracias. ¿Se le ha olvidado? Votamos a favor. Pensamos que el colegio se ha presentado en el 6 también que las personas han realizado un buen trabajo y que le tiene que ser sincero para él. ¿Uno? ¿Se le ha olvidado? Nosotros decidimos a la acción de la posibilidad de esta propuesta solicitar la ley de la licencia de los policiales que se han publicado en el incendio de la calle de la cita dedicado a la licencia de los sabios porque no se le ha olvidado de los dinarios anteriores no le ha olvidado como lo veía. ¿Uno? Bueno, gracias. Antes de decir que votaremos a favor por supuesto creemos que en el trabajo de la policía también va al riesgo pero cualquier cosa que se haga en este tipo o cualquier cosa que se da ya un poco más de trabajo hay que premiarla y hay que solicitar la metalla del mérito policial. Decir que vamos a ver que no es que no se pensaba pedir pero claro es que ustedes piensan que antes de que ocurra o antes de que venga alguien no tiene que pedir no se pide porque ustedes dijeron que la tenía que pedir no se pide también para ellos no traer a pleno y no exclusivamente el traerlo para una persona cuando haya más compañeros que también tienen que tener el objetivo lo recordamos y es más no quiero hablar en este premio de que nos había que actuar con este premio que en una vez se podía haber solicitado por la ley traerlo a pleno y nos ha llegado a pleno pero vamos a pasar a votar el punto los dos por favor Gracias. 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 En esta presentación ya me dio varias ordenanzas. Ordenamos, ordenamos, ordenamos y ordenamos. Yo me he parado, por ejemplo, a leer aquí detenidamente todo lo que le digo a las decisiones. A mí me parece que antes de hacer una ordenanza que se titula Ordenanza Municipal de Teste Regulador del Tráfico, sus aspectos de movilidad, su impacto ambiental y la seguridad vial, antes de esto, el equipo de gobierno debería tener una radiografía, un proyecto del pueblo que quiere construir. Un proyecto de que cambia, que cambia, que cambia de una dirección, que cambia de una dirección, un proyecto para arreglar todas las actividades de entorno, que no cumple la solicitud de accesibilidad mínima, casi ninguna razón. Muy pocas cumplen las solicitudes de accesibilidad mínima para la Teste con algún tipo de discapacidad. Hay apartamentos por todas partes, todo el pueblo está lleno de coches por todas partes. Yo creo que es fundamental hacer un proyecto que humanice al pueblo y que dé prioridad a las personas sobre los reivindos. Este proyecto de identificación global, yo no sé si el partido popular también, yo no sé si el presidente lo ha visto, tiene un proyecto en el que todo esto esté bien reflejado. Porque lo que a mí me parece es que antes de elaborar una ordenanza para prohibir y sancionar, tiene que haber primero una respuesta del propio país, y esto adecuando el pueblo a lo que dicen las leyes. Y este pueblo no es adecuado para la ley de dependencia y para que, vamos, no cumplen ninguna condición de accesibilidad. Y otro día le paseaba por todo el pueblo, mirando aceras, mirando aceras, y, generalmente, hay aceras que son vital y ganas, que no caben ni siquiera más de aquí, sin dios de que en el mismo vehículo. O sea, es terrible. Es terrible como está el pueblo en estas condiciones. Y así y así hacemos una ordenanza que le diga que es virtual, porque prohibir a las bicicletas todo lo que les vamos a prohibir, cuando prácticamente no hay bicicletas sobre el pueblo, van poquísimas, porque de repente no hay también bicicletas, pero se puedan circular. Y hay algún objetivo que se accede a alguien bicicleta con las unas que hay en ese pueblo, porque puede acabar completamente a no yo, o que nos dediquemos a hacer una ordenanza sobre vehículos eléctricos. Cuando en Chile tampoco hay vehículos eléctricos, pues la verdad es que yo no lo encuentro, no lo encuentro la ordenada. No es que me parezca mala ordenanza. Encuentro que es una ordenanza tipo y que conviene ordenar las cosas, pero es que entiendo que está lo más salvado posible de lo que es la realidad en este momento del pueblo de Chester. Y que les pedimos a todos los que van a darles que respeten un conjunto de normas cuando los que estamos aquí, el ayuntamiento se debería estar primero acercando el pueblo y después pidiendo que se acercan el pueblo. Porque a veces sanciones el cual imponen a las personas de este ayuntamiento por tener el pueblo de Chester, o si han impuesto a los que ya han matado, porque no tenemos el pueblo, pues no las tenemos, ¿no? A ver qué sanciones hay porque el pueblo no juzga ninguna de las condiciones de accesibilidad y no las juzga, ¿no? En segundo lugar, bueno, yo creo que es fundamental en este pueblo hablar de todos. Y en segundo lugar, yo creo que cualquier ordenanza que se haga, y esto también lo he dicho en otras ocasiones, o tiene un gran ser preventivo y claramente pedagógico, o tampoco es que no para nada. Yo he estado hablando de la mañana y digo, pues perfecto, si el pueblo no estuviera en condiciones, pues ahora tenemos la ordenanza. Pero hacemos la ordenanza y elaboramos material para las escuelas, elaboramos material para la ciudadanía, hacemos una ordenanza para que la gente respete las normas de circulación, la gente lo que tiene que hacer, sepa donde hay 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 que hacer, pero es que me tengo que hablar de esto que es así, sino que cuando no hay nada mejor que hacer al parque, pues ordenanza que se ordenan, aquí aprobamos ordenanzas y me pregunto yo, ¿para qué? ¿Para qué sirven esos objetos? Pues absolutamente nada. Y por eso es por lo que le doy a obtener, porque para mí lo más importante es que se agregue este pueblo, lo he dicho, que se agregue en todas las escuelas, que se haga accesible para todo el mundo, que los niños que hayan hecho una idea es que no hay que ponerse otra identidad, y eso es muy importante, no hacer ordenanza, desordenanza, desordenanza. Bueno, desde el grupo de entrevistas estamos de acuerdo que se agregue el tema del gráfico, porque sobre todo es una competencia que corresponde a los orientamientos, y eso es una competencia que es más deficiente. De todas formas, esta ordenanza no crea en realidad, así es que de esto, bueno, pues, esta ordenanza no ordena nada, que no se haya ordenado en el código de titulación y otro tipo de normas superiores, ¿no? Entonces, hasta ahora, de hecho, no ha habido esta herramienta y los policías tuvieron las preguntas y no ha habido nada, ¿por qué? Porque se pasaban en esos códigos y en las salas de preguntas y en las diapositivas nos gustaría que nos quedara un poco porque han visto la necesidad máxima cuando no se ve nada específico, nada que nos quilla. Y además, que es bastante evidente que es un poco, un poco a pega que nos ha hablado con los mandatos este. Por ejemplo, aquí ha sido un dato curioso, pero con el mismo método da, pone, está prohibido ocupación de bicicletas en los espacios de bicis públicas de presa. En este, eso no hay, no hay, no sé lo que haya porque no está en presupuesto para las escolarías. De todas formas, la duda más fuerte que tenemos es en el tema de protección civil. Hay un artículo que significa que se paraliza la protección civil para temas de tráfico y esto es una que es contraria a la legislación del centro. Entonces, aunque protección civil es un, bueno, es una labor imponiable, aunque además canaliza la participación de los mandatos, de la protección de la seguridad del municipio, creo que estáis intentando ahorrar con un poco. Estáis intentando ahorrar porque, como sabéis, muchos de los protección civil no ahorran. Entonces, ya van a utilizar posiblemente a los, a los, a los, a las personas que no son de vivir, que es la que se pregunta, la protección civil para hacer labores que no les corresponden. Entonces, habéis pensado realmente, ¿qué pasaría si alguna vez hubiera alguna, me dice este, por ejemplo, que hubiera alguna cajera o algún, algún problema, sí, tipo, no sé, como María Elena o algo así? ¿Qué pasaría con estas personas involucradas? Bueno, no sería María Elena porque no tenemos un, no vamos a dar un nuevo concepto, pero tenemos un mundial en el que se concentran ciencias personas. O sea, no estoy diciendo ni una locura, no estoy diciendo ni una locura, no sé de qué, no lo sé. Bueno, pero lo que yo le digo es, ¿de qué serían las posibilidades que pasará? O sea, de estas personas que no están habilitadas, de estas personas que a lo mejor pueden poner mucha voluntad, pero no tienen esa competencia, no tienen la formación que pueden tener los agentes, o la policía nacional, o la locada, o la elección. Entonces, me gustaría que esto se lo recantarán y al final es para que no haya nada, al final parece el traje para tener el lazo del móvil para intentar ponerlo. Entonces, de momento, nos vamos a tener y lo que dimos, de verdad, y esto se lo recantarán. Gracias, señor Alcárez. Gracias, señor Alcárez. Bueno, en principio, presentamos esta ordenanza, la que algo daremos a favor. Es una ordenanza que regula efectos del tráfico en cheste, que no están regulados por la propia ley del tráfico. Me parece que en novedad, pues hay cosas que no están reguladas. En el tema más concreto de las bicicletas, que es donde más lo habéis fijado todos, pues, hombre, no pone ninguna cosa que no sea lógica. Dice, pero de circular en el vehículo, apoyados porque no son las ruedas. No se puede circular con bicicletas, ya estamos en casa. Nadie circula con bicicletas con una sola rueda. En este caso, como no hay tampoco problema de tráfico, en cheste, en lo que es la indignación, en cheste, se prohíbe de circular con un tipo de bicicletas. Dice, transportar a otras personas que tienen menores de siete años. No es normal, pero bueno, se regulan ese tipo de cosas que no, que ni tráfico ni nadie se mete con ellas. ¿Son tales manillar? Pues, bueno, sabemos que casi nadie se trata de manillar, pero son tales manillar en una calle, pues, parece un poco, pues, arriesgado. Coger vehículos para ser revoljados. Pues se le podría llamar a hacer contra ordenanzas que, si, por ejemplo, hay un ciclista que lleva otra bicicleta, o que lleva algo de la mano, o que lleva un carrito, no se ha regulado por tráfico, pero se le pone la ordenanza, se puede regular en este aspecto. Las bicicletas pueden llevarlo con un mismo número que esté aprobado para el transporte, pero se puede llevar un carro que se pueda llevar mañana y se pueda... Son pequeñas cosas, sí que es verdad, es un poco que pega desde otros sitios, pero hay muchos municipios que tienen esta norma, que lo que hacen es habilitar más a la policía local para en cualquier momento, pues, poder denunciar a alguna persona que sea reincidente y que no cumple las normas. También se pretende, pues, para todo aquel que quiera, pues, llevar un registro de bicicletas. Sabemos que ha habido bastante aprobos. Cada uno, pues, hay gente que sabe el número de bicicleta que tiene o el registro que tiene, pero la mayoría, a lo mejor, pues, no lo sabe. Pues un registro de bicicletas que lleve, eso sería voluntario, no se obliga a nadie, pues, entregar, y se le podía entregar desde el ayuntamiento una pequeña matrícula para que vaya identificada, pues, si alguien la reconoce con un número de bastidor que fuese aquí en el ayuntamiento y llevándose pequeño registro, pues, a lo mejor se aparece algo en la bicicleta, en el otro lado, pues, está registrada y la policía tiene su obstante de que se ha citado una bicicleta y esa bicicleta ha aparecido en otro sitio y se podría recoger de otra forma, pues, te encuentras con la impotencia muchas veces de que pasa en un ciudadano para recibir los datos de la bicicleta que era negra, que era azul, y eso, al final, pues, no sirve para nada. No sabemos si esto será la paracea, posiblemente no sea la paracea, pero se intenta con la ordenanza, pues, un poco regular ese tipo de aspectos. También regula la carga y descarga, que muchas veces se hace en muchos sitios y no teníamos regulado perfectamente eso, y con lo que ha dicho anteriormente el concejal de socialistas sobre la protección civil, protección civil, si es un cuerpo que está habilitado, que está habilitado, lleva ambulancias, no estamos hablando de la tráfico, estamos hablando de que está habilitado para, por general, la coagulación de personas, para ayudar al apartamiento de personas, sí que no habilitados, para echar un lado a la policía local en un momento dado, no para ser de policía local, pero sí para ayudar a la policía en todos los aspectos que sean necesarios. Si hay un acabado de catapá, los policías no se metan de la parte, pero al final, muchas veces la policía no tiene la capacidad de haber 12 policías de través de todos los casos, ya que hemos creado el cuerpo y que lo tenemos gente que es voluntaria y que es dispuesto a ellos, es un poco de sentido a lo mismo, ser un poco, no ser ellos los principales, pero ser un poco el apoyo de la policía local. Y sí que es verdad que muchas veces, sobre todo en el Mundial, hacen una faena, hacen un trabajo profesional, no tanto los de cheste como los que vienen de fuera, traen ambulancias, están dispuestos a cualquier ayuda, llevan mucha gente de reanimación, gente que recoge y que han tenido una gente de primeras curas, o sea, todo ese trabajo es el que hace, y sí que está bien. De hecho van a cursos y de hecho están mucha gente muy ilusionada y se han juntado a la gente de los clientes. Y desde este departamento que se creó la literatura pasada, el sistema de protección civil, pues aquí nos ha dado mucho resultado, ha habido una ayuda muy grande, y luego en las épocas de fiestas de toro, pues también se ha dado la mano muy importante. Y con otras cosas, pues contenedores para obras, sacar de escobros, sabemos que esto está regulado por medio, pero no tengo una ordenanza que lo prohiba. Si a alguien le vemos o se le ve la policía echar una saca de escobros, que tenga la ordenanza que les pueda pedir, esto no lo puedes echar y si hay un incidente lo puedes hacer. Por todo eso y por alguna cosa más lo daremos a favor y sabemos que esta ordenanza no está hecha para este municipio en concreto. No es nada, es algo que todos estos municipios que se han visto que ha dado algún resultado y lo que intentamos es avanzar las condiciones. Si hay alguna cosa que no todos, la resolveré con mi entidad. No, 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 no. Pero ¿cuántas tienes que ir a la estructura por qué está ahí por ahí? ¿Cuántos? Pues aquí se dice que los jueces los días de Albuen con la Avenida Castilla debería estar por ahí 50, 60. Pero si no tienes posibilidad de venir, pero no utilizan, entonces no utilizan la bicicleta para ir de un lugar a otro. No vamos a entrar en ese tipo de tránsito porque veré igual. A mí no tiene que ser lo que me importa, y la segunda pregunta, ¿cómo entra una persona en silla de abuelos a este habitamiento? ¿Y con unas simuletas? ¿Y si te vas por toda aquella parte del pueblo? ¿Por las aceras? Calle Campillo, ¿cómo va una persona en silla de abuelos por ese estado? A eso es una prioridad, vamos a ver. Y lo he dicho desde el ciencillo, y no lo he dicho hasta hoy. Tenemos como un plan marco para ir atendiendo todo eso, y además por pases, para el enganizado, para utilizar los fondos de diputación, lo que sea, para ir atendiendo a todo el pueblo, y si no lo tienen, hagámoslo. Lo que digo yo es que es muy importante, que yo, tener un pueblo preparado para después poner una... Tú lo has dicho muy bien, lo has dicho, es que así, para que puedan denunciar. O sea, le regalamos el IBI, le perdonamos el IBI a las empresas, y estamos haciendo ordenanzas para cobrar juntas a los que no dan, sin estar el pueblo en condiciones. Yo de verdad, que deseo digo, que no lo he dado muy bien, que ordenar el empresario, pero yo creo que hay cuatro prioridades en las que deberíamos estar. Y las prioridades son trabajar por el pueblo, para recuperar el pueblo, porque esta ordenanza no mejora nada. Lo único que hace es que en algunas costas, deja más claro cuándo el policía o cuándo tal puede ser. Y eso, eso en este momento no es prioritario en lo solito. Hay otras prioridades mucho mayores que hacer este tipo de ordenanzas una vez tras dos. De verdad, a mí me parece prioritario. Y yo espero que este ayuntamiento, en cambio de los policías técnicos, una planificación cómoda para este pueblo, para adecuarlo entero y por pasas, y si no se ha hecho, es de ahora. Para ir adecuándolo, porque es que es fundamental. Para los niños, para las personas mayores, para la gente que va a salir a las ruedas, que llega una muerta, pero lo que vemos entre todos es que esté en condiciones. Y yo, en estos momentos, creo que hace hincapié en ordenanzas, que buscan sancionar y que buscan la denuncia, es que me parece demencial y en el mismo tiempo estar perdonando el ITI y estar perdonando el IDI a las empresas. Porque decimos que la gente ha funcionado el trabajo con el IDI. Es que no me parería, en absoluto. ¿Alguien que no he comentado el que no quiero curar? No, claro, algo nuevo en el 10, porque si no es que claro, ya sería la que esa. Pero, por ejemplo, lo que se ha dicho es que está bien para no ser en un juego, y no puedo decir que absolutamente no es que no es que no es que no es que no, pero es que estéis enumerando algunas situaciones, que están, por ejemplo, esto de ir a las olaxas a la mano, y tal, vale, a lo mejor no está repetido, simplemente, pero a lo mejor pone esto de que se prohíbe circular, pone un peligro a los amas, porque ahí ya está repetido. Por eso digo que es un poco recortable, simplemente. Gracias. 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 La modificación de la ordenanza de zanjas y calas en la vía municipal. La modificación de la ordenanza de zanjas y calas en la vía municipal. La modificación de la ordenanza de zanjas y calas en la vía municipal. La modificación de la ordenanza de zanjas y calas en la vía municipal. La modificación de la ordenanza de zanjas y calas en la vía municipal. La modificación de la ordenanza de zanjas y calas en la vía municipal. La modificación de la ordenanza de zanjas y calas en la vía municipal. La modificación de zanjas y calas en la vía municipal. La modificación de la ordenanza de zanjas y calas en la vía municipal. La modificación de zanjas y calas en la vía municipal. La modificación de zanjas y calas en la vía municipal. La modificación de zanjas y calas en la vía municipal. La modificación de zanjas y calas en la vía municipal. La modificación de zanjas y calas en la vía municipal. La modificación de zanjas y calas en la vía municipal. La modificación de zanjas y calas en la vía municipal. La modificación de zanjas y calas en la vía municipal. que les cobraba y obligaba a depositar una fianza durante dos años con un valor que antes en la tasa anterior estaba expresamente cuantificado. Y en euros por metro cuadrado o lineal, si la zanja era inferior a un metro de ancha, y 125 si era superior. O sea, el que venía y quería que intentara verla. Para hacer una obra en una vía pública o en un camino, sabía exactamente qué fianza tenía que depositar en el ayuntamiento por esa obra. Y la tenía que depositar durante dos años, que es lo que más o menos se estima que esa obra, después de que el gas, por ejemplo, o han pasado las tuberías, vuelve a poner el pavimento, pues se estima que puede deteriorarse ese pavimento si no está dejado o en un camino, si es de tierra, y el que hace la zanja lo vuelve a la tapa de comandante. Aquí había una fianza, que como todos sabemos, una fianza es una garantía de que si esa reparación no se hace adecuadamente, este ayuntamiento tiene un dinero depositado ahí para arreglarlo él y tomar el coste de esa fianza. Parece ser, parece ser, porque yo me he podido documentar, que ahora esto se modifica porque alguien va a hacer una obra, alguien que tiene un pozo, por unos caminos, tiene pérdida de agua, las tuberías que ese pozo da a ciertas urbanizaciones, en el seminario de la población, y claro, como son muchos trozos de camino, el que tiene que levantar, a razón de 100 euros o de 50, porque no es pavimentado, si es 100 euros y hay pavimento, 50 si no lo hagan. Parece ser que, claro, hacer esa obra en tantos metros de camino, pues supone una fianza de mucho importe. Entonces, se ve que esto es excesivo y modificamos la ordenanza. O sea, a la medida de, como antes hablaba yo, con la bonificación de inicio y tal. O sea, aquí modificamos las ordenanzas fiscales, que son una garantía para este ayuntamiento, de que si alguien hace una obra y luego esa obra está mal hecha y se deteriora la calzada, porque yo hoy me he dado un paseo por las calles de Cheste, y hay calzadas donde se han hecho obras por las empresas del agua o del gas, y hay que ver cómo están algunas alcantarillas en el ruedo, que hay 5 o 6 centímetros de bache y muchas más, pues ahora modificamos la ordenanza para que esa persona que ha depositado una fianza X, en lugar de quedarlo toda durante dos años, solo nos vamos a quedar el 20%. Cuando la obra esté terminada, los servicios humanísticos irán a verano y se está bien tapado el firme, se le denuncia el 80%. Y nos quedamos con un 20% de la fianza que le hemos tenido. Si dentro de un año ese camino se ha deteriorado, que es lo normal, cada vez que se hace alguna vez, que luego vengan las ruedas, a rastrear, solo tenemos un 20%. Además, nos podemos olvidar por qué esa empresa lo hubiera hecho sin tensión de bache, o es un particular que luego no podemos hacer. Y yo vuelvo a decir, aquí estamos defendiendo al ayuntamiento, o fiscalizamos para beneficiar a unos pocos. Yo creo que una fianza que está, podemos cuestionar si 100 euros es mucho o es poco. Yo ahí ya no lo sé, pero no lo sé. ¿Vale? Pero, como muy bien ha dicho la compañera, el que venga aquí a pedir una licencia de obras para abrir una calle o un camino, debe de saber que a él le van a cobrar lo mismo que a otro. O sea, el precio tiene que ser el mismo. No tienen que ir los efectos humanísticos y estimar que esta obra puede valer X, y en función de X, deja usted la plaza. Me parece un desastre modificar esta ordenanza. Nosotros no vamos a votar en contra, porque hay elementos de esto no tengo, pero también nos vamos a alquiler, porque pensamos que estamos teniendo garantías. Porque si una calle se arregla, se hace un agujero y luego se tapa malo en un camino, quien luego tiene que pagar, que sale para hacer ese ayuntamiento, y en definitiva somos todos los vecinos. Yo creo que aquí garantías, para que el que hace un desastre o lo arregle, tenemos que mantenerlas todas. Y si encima ya se modifica, sabiendo que hay una persona X que no la conozco, ni me importa quién es, va a hacer una obra y que esa fianza sube mucho, pues seguimos leglando a la medida de los que queremos. Yo creo que el ayuntamiento está para defender los derechos de los ciudadanos. Y que una calle se repare adecuadamente, es un cambio y que se repare adecuadamente es un derecho que el ayuntamiento, el equipo de gobierno de Estado, tiene que defender, no tiene que facilitar que la empresa de esa manera que luego ya no pueda pagar. Nosotros no lo vamos a extender, porque hay elementos que no tendrán. Muchas gracias. Gracias, señor Carlos. Bueno, pues voy a intentar, muy bien ha explicado la cosa María Ángel López y Torrida, ha explicado muy bien de qué se trata, de qué se modifica, y es para sufrar un error que creemos que ahora todo es el tercero. Vamos a ver, se trata, en este caso, el primero que nos di por cuenta, de que era una verdadera barbaridad, fue una persona que solicita en caminos públicos, es que la ordenanza va a echar para acá la salvia pública, pero no lo mismo un camino de tierra, que un camino ha faltado con un firme, un camino ha faltado con otro firme, y un camino hormigonado, que es una vial del pueblo de Cheste, o que la avenida que ha faltado. Entonces, en unos sitios, o para una empresa, el tipo de Nalás, no es ningún problema pagar de 10 metros, 100 euros en el metro, de 50 metros, pero a una agricultura no se puede tener ningún tipo de trabajo, ningún tipo de camino público, porque a 100 euros por metro, 1.000 metros o 100 euros, que tiene que dejar de fianza durante los años, y así inviable que haga cualquier tipo de tubería, o de la comunidad de Regantes, o ninguna comunidad, o nadie podría llevar por un camino de tierra, durante 1.000 metros o no es una turista, porque el coste, el lavado que habría que dejar en el banco, primero que en el banco, ahora no se hacía como antes, entonces lo que tiene que depositar es los 100.000 euros en el plazo, entonces se especifica muy claro, si es un camino de tierra, irán los servicios urbanísticos, que terminarán este camino, se puede restaurar en 15 euros el metro, en 20 euros, si es un camino de tierra, si es un camino de grava, si es un camino, una capa de asfalto, de riego asfáltico, valen más, si es un camino de congómero de asfalto, valdrá más la fianza, y si es un alumbial público de la calle, valdrá más la fianza, serán los servicios técnicos de este y un camino, no es como que fían dentro, el tipo de fianza que se tiene que pagar. Y luego, el tiempo, entonces lo que se dice, vale, si es un camino de tierra, aunque en principio haya pagado, de una obra, que a lo mejor ni el coste de ella, porque aquí se cobra, de fianza, más o menos en una obra social romana, si el agricultor o la persona va, hace una taza por un camino de tierra, la vuelve a tapar con la misma tierra, y el salón va por encima, y tiene durante un año o dos años, cuando me llama la vida, es que debe pasar el camino, y yo lo diga, porque tiene una parte de la fiesta, esa persona, aunque le deje mil euros, si no lo hace él, no le deje hasta el ayuntamiento, que no es mil euros, pero esa persona tenía que dejar cien mil euros, que aquí un dos para tomar un kilómetro, o que congurra de la cantidad, que puede dejar cien mil euros, que es fianza, durante dos años, para no tocaría por un camino de tierra. Entonces, la norma estaba muy bien, para pequeñas cartas, en lo que es el gas cubano, pero la hacía inviado para hacer, tanzas o tuberías, por caminos nada más únicos, aunque sean de tierra. Cuando han venido los dos primeros casos, a un señor de este pueblo, y no ninguna empresa, para llevar doscientos metros de una taza por un camino, se le pidieron dos mil euros, y no le dijeron, que se le cuesta 700 euros la tubería y todo, y no le dijeron dos mil euros, y cuando el otro señor viene, siempre reparaciones que tenía que hacer, tenía que pagar, o tenía que dejar 24 mil euros dos años, y decía, y ahora, y dice, pues oye, que se vaya a bajar la tubería, y ahora no puedo, entonces no tengo que pagar nada, que ahora sale el agua, pero si cambiar la tubería, le cuesta siete veces la tianza durante dos años, que vale la tubería, no la puedo apretar, no la puedo apretar, por eso cuando nos dimos cuenta del desagisado que había, entonces decidimos cambiar el tiempo, cambiar la forma, si el equipo técnico decide que el pueblo vale 100 euros, por lo tanto 100 euros, no hay que dejar durante los dos meses, y luego se quedan dos años, que para reparar, según la doctora, se puede poner 20% de 100 euros, que todavía es mucho, y en un caso, y en alguien que ha cumplido los detalles, que se le quiere nada más, mil euros de tianza durante un año, dos o dos años, y en los dos años se le devuelve, que ha tenido que pagar muy poco, y nadie a lo mejor le dio mucho problema, dejar mil euros en el banco, que no se lo va a coger, pero si tiene importancia de los dos, oye, que lo que lleva en el agua a una viña, debe buscar 60 metros de camila, y en el medio de pagar 4 mil euros, de cargo que hay en el año, pues oye, como uno regala mil euros, se le ha relojado, por eso, es la modificación, nos hemos dado cuenta, de que era excesiva, para los mismos casos, y se quedaba bien para otros, pero, por eso el servicio técnico, es el que determinará, el tipo de firme, el tipo de camino, como se tiene que rellenar, en cada caso, y lo que se tiene que hacer, y si cuando está hecho, si supiera que está bien hecho, se devuelve el 80%, si queda el 20% todavía de fiada, porque hay que arreglarlo, para los dos años, y si dos años no ha pasado nada, no ha pasado nada, no ha pasado nada. Vale, pero, yo no entiendo mucho, para que, pero yo, insisto, si lo alabanza, antes o alabanza, todo lo que nos ha dicho, eso es el poder. Claro. Habría que alabanza, cada tipo de camino, si es un camino, de piedra, si es un camino, de piedra, si es un camino, de piedra, es un camino, es que no está todo, es que eso, así como está, lo que tú dices, si el espíritu es ese, perfecto, yo lo voy a escener precisamente, porque entiendo que el espíritu puede ser ese, pero, no hay nadie, una persona, que vaya a hacer una obra, si no tiene un paréntesis, como el papel, ninguna vez, que haya dos hijos, porque antes se cuantificaba tanto, y ahora, no se cuantifica nada, ¿vale? Yo creo que hay elementos, de lo que se lo ha dicho, que son prácticamente cuantificables, es decir, si el camino es de tierra, y no lleva de abajo, no sé qué, no sé cuánto le van, o establecer fragmentos, de tanto a tanto, ¿me entiendes? Pero yo sé que creo, que el ciudadano, tiene que tener un referente, de lo que se le va a poder, cuantificado, cuantificado, ¿eh? Y lo de la tienda, tampoco puedo valorar, por todo lo que tú me has dicho, lo que tú has dicho, yo no lo puedo postular, pero por todo lo que tú me has dicho, como yo no sé, realmente, las obras que se piden y tal, yo no sé si con el link, tenemos que irnos suficiente, es que no lo puedo sobrar, es decir, voy a estar lejos, creo que no funciona, yo creo que debería estar, cuantificado, perfectamente, para que la tienda, los que damos, como usuarios, sepan, lo que vamos a lograr, y además, lo del 20%, yo no sé si es suficiente, para lograr, cualquier línea tiene que irnos o bien, porque no sé qué tipo de obra se hace, con nosotros vamos, entonces, desde el tiempo de esa forma, entendiendo lo que es esto, yo entiendo. Vamos a ver, yo parece que es que yo aquí tenga manía de mis mentores, vamos a ver, primero, esta finanza, yo ya cuando me la he leído, habla siempre de vías públicas, yo puedo estar confundida, pero yo vía pública entiendo, dentro del caso urbano, bueno, bien, puedo estar confundida, ya lo he dicho, ¿por qué no se deja este párrafo, para las vías públicas, porque dice exactamente, la ordenanza que ahora vamos a cambiar, en calles pavimentadas, o en calles sin pavimentar, en ningún sitio, está hablando de caminos rurales, en ningún sitio, ¿por qué no añadís otro párrafo que regule lo que se podría, en el caso de la reparación, en el caso de la reparación, en el caso de la reparación, en una medida que atravese un camino rural, en todo momento está hablando de vías públicas, de calles pavimentadas y de calles sin pavimentar, con lo cual lleva confusión, y yo me pregunto además, lo que ha dicho el protagón, ¿hasta ahora los agricultores que atravesaban caminos que pagaban? ¿Cómo se les cobraba? ¿Ha habido alguna agricultura que por este motivo, por sociedad de la cárcel, haya depositado esa fianza hasta ahora? ¿O es que no se les cobraba nada? ¿Por qué no habla de caminos rurales? Con preguntas que yo hago, porque parece que es que yo la quiera, por mi intervención perjudicar a los agricultores, que van a unirse económicamente, si tienen que pasar una tubería por un camino, y tienen que depositar una planta. Aquí no estamos hablando de agricultores particulares, ni de personas particulares. Estamos hablando de la empresa de gas de ONU, cuando crea las calles para pasar por los cables, o en este caso, el protetario de un pozo, que da agua a varias urbanizaciones. No estoy hablando del agricultor particular, que no entiendo muy bien. O sea, si lo que pasa es que el higo de riego, no creo que venga a pedir la licencia. Si lo que estamos tratando es de que aquí se nos olvidó poner caminos rurales, y hay que poner otras cantidades, porque atravesar los caminos rurales es más barato que en la calle, con el pavimento, pongámoslo, pero entre la compañera, no dejemos una ordenanza fiscal, que es algo concreto, a la interpretación de los servicios urbanísticos. Porque el señor que hoy está puede tener muy buena voluntad de que a este señor que ha venido a pedir esto, pues que no pague tanto, y yo entiendo que lo hace por justicia. Pero mañana puede haber otros señores, los servicios urbanísticos, que tengan un criterio totalmente diferente, o que esa persona le caiga mal. Y entonces aquí, ¿quién estima que la obra vale lo que vale? Yo creo que lo que esté viendo lo toquen. Si la cantidad de salta, yo ya he dicho, podemos rebajarla. Y si hay que añadir un parazo que regule otros precios para los amigos rurales, se añade. Pero dejar de estar mi hueda en una ordenanza fiscal, que es algo concreto, yo, aquí está la interventora, me pregunto cuando venga un señor y haya que hacerle el retiro para que vaya a pagar esa garantía, cada vez que tiene que haber un informe de los servicios políticos, que decida que vale esa hora, no lo veo práctico. Y no creo que se haya pensado ni meditado de todo el mundo. Yo que diría que este punto de desopresión está y se modifique, se modifique bien. Porque estudiar esta ordenanza ya la modificamos en el ambiente de 2011. Ahora otra vez modificar, porque aquel criterio que tomamos en la PIC, ahora no nos parece bien, porque un señor ha venido y tiene que revisar las producciones del agua y el mucho dinero. Yo creo que así no debe de decirlo, no sé si no vamos a mantener, pero creemos que no pasa lo que hace la zona de la mesa. Gracias, señor. Bueno, lo primero que quiero decir es que las penas marcan vías públicas. Vías públicas es todo lo que pasa públicamente la gente, todas. No podemos poner calles empatadas, calles empatadas, calles empatadas, calles empatadas. Calles empatadas o calles empatadas. ¿Vale? Pues vía pública pavimentada, vía pública la central pavimentada. Se podría llegar ahí. Luego es que el pavimento tiene muchas plazas. Hay plazas, la parte de la República que pasar la calle. no es el mismo tipo de pavimento. A lo mejor con 100 euros ahí nos quedamos cortos porque es otro tipo de pavimento, un baldo así. O tenemos que pasar a un sitio que hay pármol, que ya decían, sería cuestión de 200 euros. O un camino de tierra. Tengo que preguntarnos todo tan exacto porque si no, no podríamos quedar tan bien cortos o poniendo 100 euros. O sea, que tengo que decir, si el baldo debe hablar a los unos, si el baldo es el de este, es otro, si es... Habría que significar todos los tipos de pavimento. Segundo, lo que nos hemos dado cuenta no por ese señor, es por todo lo que pudiese medir después. Es que cualquier obra que hubiese que hacer en un día pública, un camino de tierra lo haría inmediato. Entonces, habría que determinar si son caminos que tienen piedras, si son caminos que no tienen piedras, si son caminos... Entonces, se creyó mejor que el servicio técnico de este ayuntamiento, que hay personas que no queremos que sean... No me voy a dejar a nadie, pero si queréis que lo decimos una vez y pongamos exactamente caminos de tierra tanto el precio, caminos de grava tanto caminos de tierra tanto... Tenemos que la pelota mucho más extensa. Ahora lo que no podemos hacer es decir, calle es una cosa, calle de otra manera de otra cosa, calle sin pavimentar no va a ir, calle sin pavimentar es que no existe tampoco. Entonces, lo que podríamos hacer es añadir a la ordenanza los precios que van a ser de origen. Pero el tiempo bien sea el precio de origen que sea y más en un camino de tierra como la mayoría de los dos años porque si la persona que ha dejado en 800 metros en un camino de tierra que es circulable ha dejado 800.000 euros en un camino de tierra y 800.000 euros en 600 metros sin embargo en 800.000 metros en una calle se puede hacer muy pocas cosas con video porque hay que dejar 10.000 euros. Por eso se dejó un poco al servicio técnico pero si queréis que dejemos exactamente los pavimentos que te lo van a hacer. sería lo más lo que conozco la ordenanza que no ha quedado que lo han quedado un parque que no se puede hacer un parque que no se puede hacer que lo que se puede hacer se me permite Gracias. 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 No tenemos ninguna medida de ahorro energético en marcha. El año pasado invertimos 20.000 euros en los sectores de truco para que podamos llegar por seis sectores y quedan todavía algunos de ellos sin los sectores de truco, porque estamos hablando de energía en esos sectores. Y es lo que va principalmente a cambiarse la comunidad con el sol y por la media. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eso porque sí es verdad y el productor de demostrar que lo denuncia. De todas formas, concursos para nos y para otras empresas que se han presentado ofertas, que se han dado y que luego hay otra y hay otro. Bueno, nosotros, nuestro grupo, en estas tres propuestas que hace el Ayuntamiento para pedir a Diputación la subvención de lo que llamamos PECOS, que es el plan provincial para reparar calles tal, que es como se nos explicó la Comisión de Urbanismo, que es una subvención fija que todos los municipios tienen, incluido el número de habitantes, y cada año el Ayuntamiento, el equipo de gobierno, decide en qué se lo gastan. Y la otra subvención es para caminos rurales, que se explicó en la Comisión que no siempre se da. En este caso se piden 63.000 euros para reparar el camino portivo rojo y campino. No conozco muy bien estos caminos, no he podido ir a verlos, pero bueno, supongo que se han estimado que están mal y hay que reparar, pero hay que invertir en ellos antes que en otros, será algo que realmente están mal. ¿Nuestro grupo votará a favor? En el primer punto tenemos nuestras dudas, pero pensamos que cualquier plan que agarrate la factura de la repra este municipio, bienvenido. Nos hemos documentado sobre el tema y sabemos que yo sabrán que desde la obra de la dictadura cada año vengo criticando el excesivo consumo del que se tiene y las pocas medidas de ahorro que se han tomado. Se ha tenido que llegar a esta dictadura para que el concesor Romero, como bien le ha explicado, haya cogido el pelo con los pueblos, haya cogido al técnico del ayuntamiento, que es lo que toca, que lo hagan nuestros funcionarios o nuestro personal laboral y no empresas que contratamos para que ellas sean las que se lleven el beneficio. Me parece muy bien la razón que se ha hecho con el electricista de este ayuntamiento. Primero, porque yo creo que los servicios públicos bien gestionados son más rentables que los servicios privados. Y aquí es verdad que tuvimos una reunión en la que se nos enseñaron las ofertas que algunas empresas habían aceptado y no se ve interesante y nos parece perfecto lo que se ha hecho durante el año pasado cambiando equipos por zonas y además sé que se ha comprobado que el ahorro energético ha sido muy importante. Con lo cual yo me pregunto por qué no se utilizan precisamente los pecos. Mira, las lámparas LED, yo no lo sabía, pero me he interesado. Igual que sí que está demostrado que las lámparas de bajo consumo ahorran, las lámparas LED son 20 veces más caras que las lámparas de bajo consumo. Y me habré quedado corta. Entre 20 y 30 veces más caras. Una LED, una lámpar de bajo consumo. Pero el problema no es ese. Es que nadie ha podido demostrar todavía el ahorro energético que se usen. Porque es una tecnología nueva. No se sabe la duración en el tiempo que van a tener. ¿Vale? Porque puede ser que se ha ahorrado mucho en el corto plato, pero luego su duración se la han ganado. Eso es lo que me han informado técnicos de este tema. Yo no lo conozco. Yo creo que si esto es una subvención de la Diputación, quiero pensar que esto va todo de buena fe. Si la inversión es de 125.000 euros, nosotros ponemos 42.000 euros y el resto lo pone Diputación, pues bienvenido sea. Si las redes está demostrado que en las zonas nuevas se pueden acoplar, pues bienvenido sea. Pero yo de verdad pienso que se ha perdido la ocasión de hacer algo que se tendría de haber hecho en el tiempo. Y es modernizar las redes necesarias que existe. Si esto es 60.000 euros por un lado y 42.000 por otro, en lugar de entrarlo en esto, que también tengo que decir que me he paseado por la calle Chima, que son los que quieren arreglar, y por la calle David, y verdaderamente hace falta arreglarlo, pero yo creo que hay que hacer inversiones pensando en el futuro. O sea, si sabemos que durante todo el año pasado se ha invertido en equipos reductores de flujo, se han cambiado, se ha comprobado y se ha demostrado que se ahorra energía eléctrica, sigamos invirtiendo en esto, porque las redes es algo que está por demostrarse que efectivamente sean eficientes y duran. Cuando sí que sabemos, y se hace como es una vida del proyecto, que se están cambiando equipos completos de zonas que dan a 10, 12, 15 calles, se ha comprobado el consumo y se está ahorrando. Invertamos los 99.000 euros de los pecos en modernizar la red, estamos insistiendo en el futuro. Las calles se han arreglado, se han arreglado con el plan ZP y con el plan CAMS muchas calles. Si con esos planes, en lugar de gastarse un millón de euros en un parque subterráneo, o 650.000 euros en media avenida Castilla, en la que han puesto parolas que seguramente no van a poder tener ahorro energético, si en lugar de gastarse un millón de euros en media avenida Castilla, en tantas, en poquero, se hubieran inventado en modernizar las redes eléctricas, hoy posiblemente estaríamos hablando de un mayor ahorro energético. Las calles hay que arreglarlas, claro, y limpiarlas, y los baches, y los jardines, todo hay que hacerlo para esos planes, y para eso se le recauda a los ciudadanos el dinero. Por supuesto que hay que hacerlo, ¿vale? Pero hay que trabajar también un poquito pensando en el futuro. Y hace cinco o seis años ya que yo vengo diciendo en pleno que hay que tomar medidas de ahorro energético. Se han desperdiciado dos planes E y un plan con fianza, cuatro millones y medio de euros que han hecho a este pueblo, y no se ha hecho nada para modernizar el alumbrado eléctrico. Y os estaríamos ahora hablando de ahorro de dinero. No se ha hecho nada. El segundo plan E iba destinado específicamente a intervenciones de ahorro energético y de eficacia. Y no se ha gastado en este municipio y un municipio. Y todo el año pasado se invierte, se comprueba, que recabe que ahora pasamos a poner de eso. Y me parece, de verdad, que esto no se ha pensado tanto poco a lo que ha pasado. Lo de la VILES, porque al señor Mussi le haya ocurrido, puede ser una buena idea de lo que está por el mercado. Y lo de cambiar los equipos por zonas para poder reducir el flujo, para poder poner programadores, para que la vida que está ahora baje la intensidad, y lo de la VILES, porque a la VILES, porque a la VILES, porque a la VILES se puede comprar cinco equipos, y tenemos ya medio pueblo modernizado y ahorrando, pues el dinero que te da es el rendimiento. Yo, vamos a ver a favor, por supuesto, pero creo que puede ser otra inversión en mi casa. Vamos, un poco popular. Muy breve. La verdad es que, nada más, que casi un 20% de todas las obras que se hicieron, tanto en la variedad de Castilla, como en Prega, y todo, como todas fueron dedicadas a cambiar todo el sistema eléctrico. Se cambiaron luminarias, se cambiaron, se pusieron reductores del flujo, se dividieron las zonas en tres sectores, y se hizo más eficientes todas las zonas. Aparte de hacer las aceras, ya sé que no le parece bien las aceras, y las montes sí. Pues si se hicieron las aceras, las montes, se cambiaron las producciones de agua. Y con el tema de la mejor planeación de aceras, que tenemos que haber metido el dedo, no hemos querido ya meter más dinero para que no agrandar tanto la diferencia que hay entre no arreglar o no seguir arreglando aceras. Hay dos peticiones, que son la de la calle David y parte de la calle Chiba, a la zona más alta, que la acera está increíblemente mal, no existe la acera, está todavía no bueno, no hay ni bordillos, se ha saltado la calle, porque es que se ya está mucho en muchos sitios, con el sur del bordillo. Y luego en la calle David, cuando se hizo el colegio, el aulario, pues se dieron cuenta que la habían hecho por una calle que era muy estrecha, y que la accesibilidad es malo. Y lo que se pretende en este caso es, si está en el pueblo político, ampliar la acera, prohibir aparcar en ese pedazo, y que la acera sea accesible desde Cali. Con el Plan de Caminos Rurales, que llevamos ya tres años en recibirlo, esperamos que esto no funcione a todos los tempos, que todos los mayores tienen el ayuntamiento fijo, pues el Plan de Caminos Rurales funciona un poco más a, le damos al pueblo y luego hasta que no les vuelva a tocar, entre ellos, entre 3.000 euros, creemos que nos tocarán más de 30.000, pero hay dos caminos que se dedican, sobre todo a dos caminos asfaltados, porque en ese tema sí que vamos más escasos, que es en el tema del reasfaltado, el reasfaltado es mucho más caro, y hay caminos que no tienen otra solución, caminos que se asfaltaron con riego asfáltico, pues no tienen otra solución que reasfaltarlo. Si no se reasfaltan, cada vez están peor, están peor que los de tierra. El ir a reparar baches, es que todos los mayores ir a reparar baches. Entonces, tenemos el camino del Portillo Rós, que el año pasado nos gastamos ahí casi 3.000 euros, en reparar los baches, y está prácticamente igual. Si consiguiéramos 500 metros de ese camino, y un kilómetro de camino del Campillo, el que está más deteriorado, pues invertiríamos ahí en el Portillo. Por tanto, vosotros, por favor. ¿Puedo preguntar a los dos de la que yo he dicho... ¿Habéis dicho un segundo, o sea? Sí. ¿Pero no lo va a explicar en el decreto? Yo lo pregunté. ¿Pero no tengo visión si podía un poco más? Yo creo que sí. Si con el consejo de los pacientes, ¿Qué quiere creer que basta? Estoy a favor, pero no te abongo. Pero de la verdad. Una pequeña intervención. En el tema de la calle, la ley, yo, efectivamente, he ido a ver la fotografía, porque no hace ya muchos años, que no pasaba por allí. Efectivamente, sacaría que falta tomar medidas, pero no solo ahora en Sanchar la Acera y en Tita, que aparte, porque hoy aquí tenemos un verdadero, y otros en los términos cuartos, y usan las que incluidos. Aquello es un auténtico caos de coches, apartados donde no toca. Allí, unos, te cruzas unos con otros, verdadero, que yo creo, para la gente que va andando, que es este planteado, no solo en Sanchar la Acera, que también, porque además está levantada, por algo, que está en la vida antes y tal, pero es que además, hay un trozo de calle, que sería muy conveniente, el trozo precisamente, en la puerta de la Aulario, yo no sé si habría que plantear suceso de la Aulario, porque es que ahí, aunque en Sanchar la Acera, el peligro para los padres y las madres sigue estando. Es una calle muy estrecha, y con muchos casos, porque habéis cortado, con buen criterio, la calle que entra, por ejemplo, las que caen, y entonces todos los coches, obligatoriamente, han de pasar por la calle. Con lo cual, en un tráfico, en el momento de entrada y salida de los niños, exagerado. Y el que apartamos mal, donde lo tenemos. No, aquí a mi. No, en la esquina, esa de la calle de Vézquez, no veo a supros, porque mi padre tiene aquí, igual. Tiene tela, porque como ha caído de la vista de la Agustina, es que no lo ha caído de la inversión. No ven nada, no se ve. Hasta la preview de la calidad. Lo pidió Cristian y los mocos, la operación de Chico que tiene... Sí, pero hoy Luisa y yo hemos podido comprobar que como esa calle del taller de Rodríguez es dos directos, la gente aparta a los dos lados, si uno viene el otro no puede salir. Y al que salir obligatoriamente pueden estar en el área. Aunque se ensanche la acera, el riesgo para los fríos sigue existiendo igual. Quiero decir que han que arreglar la calle porque de verdad ahí ha dicho, además está mortal, pero también hay que plantearlos ahí. Si los niños tienen que entrar por ahí, os puso. Pero si apartamos, no lo hacen, se pone un poco en la calle, la de Rodríguez. En la de Rodríguez estaban apartados con los protocolos y en la de Rodríguez, pero yo esa calle ven, vale, pero el troto de la Ural infantil, aunque se ensanche la calle, el troto es muy antiguo, porque tiene un tránsito. La de Rodríguez y la de Rodríguez se nos permite ir a la ciudad de Rodríguez. Pero si no apartan, si no lo circulan, entonces no creo que va a la casa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y luego haya que descarreglar la pena para que no olviden hacer las cosas. Gracias. 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 Yo tengo varios. Bueno, lo primero, dar las gracias que por fin nos hemos enterado por qué después de arreglar una calle se abren zanjas para meter tuberías lucidas, y es por la fianza esa de dos años que había. Ya lo hemos descubierto, era un gran misterio. Ahora tengo una pregunta para el señor alcalde. ¿Está utilizando este ayuntamiento la Junta de Concejales Delegados para pagar sobresueldos a sus concejales? Que sí. Está utilizando este ayuntamiento la Junta de Concejales Delegados para pagar sobresueldos a sus concejales. ¿Hay algún acta o algún sitio donde se pueda consultar o se pueda ver que usted me acaba de decir es cierto? ¿Dónde? ¿Lo puedo pedir por registro de entrada? ¿Se me facilitará? No, no. Puedo solicitar las actas de la Junta de Concejales Delegados y todo lo que duran y todo lo puedo solicitar y se me facilitarán. No se me facilitarán, vale, no se puede demostrar entonces, no existen. Segunda pregunta. Este ayuntamiento, si se solicita por registro, facilitará los gastos de cada concejal, incluidas facturas de teléfono móvil, evidentemente, omitiendo los números a los que llaman dietas, gastos de desplazamiento, etcétera, lo facilita. No, 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 no me hace falta. A mí que prefiero… Vale, prefiero que me lo pase el ayuntamiento. Vale. Tercero, quiero informar aquí al ayuntamiento, al Grupo Socialista y a Izquierda Unida, que nos reunimos la semana pasada, la plataforma afectada por la hipoteca de la Olla de Buñol, y hemos decidido abandonar la comisión mixta de Cheste. Emitiremos un comunicado oficial, lo pasaremos por prensa, porque no estamos dispuestos a estar en una comisión que no hace nada y que para lo único que ha servido es para que el ayuntamiento emita dos comunicadores de prensa dándose autobombo de que hacemos mucho por las personas que tienen problemas y nos preocupa mucho cuando no se hace nada. Nosotros nos desmarcamos de la comisión y no la abandonamos. Nosotros la plataforma abandona la comisión, emitirá comunicado, aportará pruebas documentales que sustenten lo que dice el comunicado y ya está. Ahora le quería comentar a Carmen. Carmen, yo no sé qué informes tienes tú sobre la iluminación LED, pero discrepan totalmente de los que yo llevo leyendo más de cinco o seis años. Es más, hay una empresa en Zaragoza que garantiza durante 25 años sus bombillas LED, 25 años de uso ininterrumpido. ¿Y el coste? El coste viene siendo un 10% más de lo que cuestan las bombillas de Samsung, que están garantizadas las de Samsung creo que por 80.000 horas, si no me equivoco. No llegaba a 100.000. Creo que las quemas son 200.000 horas, las de Samsung para luminarias de calle creo que son 80.000. Sí, sí. Luego, bombillas LED hay adaptadas a cualquier tipo de lámpara, a cualquier tipo de luminaria, para cualquier tipo, y sí que es cierto que ahorran y, de hecho, yo uso iluminación LED y ahorran, ahorran. Ahora, yo en mi habitación donde antes tenía 60 o 100 vatios, ahora estoy leyendo con 15 vatios. Con 15 vatios. Con 15 vatios, que en realidad son seis. Son dos de tres porque las otras bombillas las tengo apagadas. Bueno, ya tengo una pregunta. Una pregunta para variar para Romero. Estamos en el consorcio y tendremos representación dentro del consorcio de Valencia Interior, ¿verdad? Vale. Entonces, ¿por qué cuando vayáis de una vez no proponéis el cambiar la tasa y que en lugar de pagar por propiedad se pague por persona? O sea, tenemos un padrón, sabemos los habitantes que somos. Si en una vivienda viven cuatro, que paguen cuatro, y si en otra viven dos, que paguen por dos. Si en otra vive uno, que pague por uno. Y si una está vacía, que no pague. Evidentemente. Y es así. ¿Por qué? Lo mismo tienes ahora. Lo mismo tienes ahora. Es que yo que reciclo porque tengo que pagar por el... Es que ahora tienes lo mismo. Ahora uno te puede decir, oye, yo que voy y reciclo porque tengo que pagar por el que tira el... No, lo que está claro es que yo, si yo tengo dos viviendas, si estoy en una, creo residuos en una. Y si estoy en la otra, en la otra. Pero en las dos a la vez nunca puedo hacer... Yo, cualquier... Cualquier... ¿Cuál es el mejor? 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 No, no, es que no se contesta la pregunta nunca, ni me las contestas tú ni el del consorcio. El del consorcio me vino a decir, y te voy a decir la respuesta que me dio, que resulta que en los pueblos terminan el televisor que dejas en la ciudad porque te compras uno nuevo y te lo llevas a la casita del campo, y que luego ese televisor cuando ya se estropea acaba en el ecoparque del pueblo. Y que, claro, el pueblo no tenía por qué pagar ese televisor que se había usado en la ciudad y que por eso pagábamos el ecoparque entre todos en lugar de pedirse a los sigres. A lo que yo le dije, si el televisor es de la marca Sony, y a mí me aparece un televisor de la marca Sony, se lo cobraré al sigre al que le paga Sony. Y si la radio es Philips, se la cobro al de la marca Philips, porque ya se ha pagado por ello, ya se ha pagado por ello. El consumidor ya lo paga, ¿vale? Entonces, por eso en la ley dice que eso lo deben pagar los sigres. O sea, que lo que son los ecoparques, tanto las infraestructuras como el coste derivado de gestionar todos esos residuos, lo deben costear los sigres. O sea, si lo estamos pagando dos veces los ciudadanos, cuando compramos y en el impuesto revolucionario. Es así, le tela. Yo es que me le he leído del derecho y del revés. O sea, es que la solución es esa. Y nos estáis cobrando, nos estáis, porque este está dentro del consorcio, nos estáis cobrando 15 euros indebidamente, bajo mi punto de vista. Y otra, si presento por registro de entrada la petición para que me mandéis o me enseñéis, omitiendo los datos que sean sensibles el contrato que tenemos suscrito con TEDMA, ¿me lo envías? ¿Me lo envías? ¿Omitiendo los datos que sean sensibles, pues, de nombres de personas, de NEIS, CIF, el contrato de TEDMA? No, yo te lo digo, si lo pido por registro, te lo pido por registro de entrada… Es que… Es que… Es que… Es que… Es que… Es que yo… …es que yo creo que sea un abuelo, porque… …con un abuelo… Ya lo pedí… ¿Pedís mi nombre? Sí, lo tengo. ¿Me has enviado fotitos de los señores? Sí… ¿Y le pedís? No, fotitos… Te he mandado leyes… No la… Pero no podía, luego no podía yo… Por eso lo digo, te lo pido… No quedó… Eso… Yo te lo pido, te lo pido por los cauces… Te lo pido… Uy… Por los… Por los… Sí… Y te dije… Quedamos tal día… Esta semana no puedo, la que viene… Quedamos la que viene… La siguiente no podía yo, porque trabajaba… Desde principio de legislatura… Te lo digo… Te lo digo… ¿Me lo das? No, te lo pido… Tengo un proceso oficial… Y así consta como que se me ha facilitado… Y ya está… ¿Tienes las fotocopias hechas? No, tú las tienes hechas… ¿Cuándo podemos quedar y quedamos…? Ya lo sé… No, por eso… Pero te lo digo… Pues esta semana puedo por las tardes… La que viene puedo por la mañana… No, el problema fue que… Quedamos… Una semana no podía él… La siguiente no podía yo, porque trabajaba… Quiero ver el contrato… El contrato… Verlo… Verlo… Ver las condiciones… Las condiciones de un contrato… De un contrato municipal… Quiero conocerlo… Quiero saberlo… Que no está… No está de más que un ciudadano se preocupe… Quiera saber qué contratos tiene su ayuntamiento… En el contrato… Se debe de ver la cuenta general del ayuntamiento… Y de ahí… En el contrato… A público… En el contrato… En el contrato… Y comprobar todo lo que lo ha hecho… Cascados en el contrato… Porque es… Es lo que le lo ha costado… El contrato… No, a él el contrato… Pero quiero saber también… Pues lo que nos cuestan a los ciudadanos… Los teléfonos móviles de los concejales… Yo qué sé… Lo que cuesta… Pues quiero saber si… Quiero saber que… Que me imagino… Que sé que muchas veces quedan a comer… Y cada uno se paga de su bolsillo… El menú… Y se van a comer… Un menú de ocho euros… Que ya quisieran… No… Ahí… Ahí… En otra cosa… No, pero ahí… Ya quisieran muchos ayuntamientos… Que sus alcaldes se fueran a comer por ahí… Que pagaran ocho euros… Y encima de su bolsillo… Bueno… Hay que analizarlo… Hay que analizarlo… Pero yo… Yo voy… No, no… En serio… Es una cosa… Es una cosa que yo he visto… Que yo he visto… Entonces… Que luego a lo mejor lo pase… Lo pase el ayuntamiento por otro lado… Pero el menú… El menú es de ocho euros… No, ya está… No, ya está… Eso… No, ya está… No, ya está… No, ya está… No, ya está…